Hola, bienvenidos al canal de Simster Twin, soy Eme y hoy os voy a hablar de cómo juego a The Witcher y de mi problema con The Witcher, que me encanta por otra parte, me encanta, me encanta la historia, me encantan los libros me encanta sobre todo el 3 y el giro que han hecho de unirlo más a los libros pero bueno, el caso es que, pues lo típico, tú llegas a una ciudad, aldea, pueblo, campamento y entonces te, o simplemente vas a nada por ahí, te encuentras a alguien y te dan una misión te dan un poco la turra, un poco sobre lo que es la misión, qué ha pasado, si tienes que ir, no que tienes que investigar, qué tipo de bicho es, si el caso es que sea un bicho, o unos bandidos, o lo que coño sea el caso es que, bueno, te dan la turra, y te dan la turra, y bueno, aceptas la misión uy, qué pesado lo que tú digas, colega bueno, básicamente aceptamos la misión y vamos para allá, luchamos y nos dan la recompensa en este caso, pues no he puesto el este de lucha, porque era un neger de mierda, que es de una jaula que no vale para nada, siento si es un spoiler, pero que no, es como una misión de muchas otras, que no es de la principal y el caso es que básicamente yo lo que hago no, no soy muy viejo mira, este seguro que es una espía seguro que me está espiando, no, no muere seguro, ni en la cabeza vaya puta mierda esta gente me está invitando a beber no debería fiarme, porque quien te invita a beber así, de la puta nada, que no te conoce encima son poetas, los poetas son chungos, no aquí en la saga de Gerald de Rivia, en general o sea, habéis visto el biopic de Mary Shelley son jodidos ahora estamos muy borrachos, bueno, estamos bastante borrachos y parece que quieren tomarse otra debería decir que no, pero es alcohol gratis, así que voy a decir que sí si es que lo sabía, mira, ya no está ninguno por lo menos todavía sigue estando el fuego ya no tengo nada, hijos de puta es que siempre igual, no te puede fiar de un poeta ni de Jaskier vale, pues nada, pues voy a buscarlos y que me devuelvan mis cosas no, 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 no ahora os jodéis si me vais a dar todo lo que tengáis vosotros, os vais a quedar en calzoncillos como yo bueno, no, como yo no, porque yo solo tenía o sea, solo me habéis quitado la parte de arriba, tenía pantalón pero que se jodan sí ahora estoy bugueado, no puedo atacar vale, o sea, solo puedo hacer defensas en internet se supone que si te quitas y te pones una granada o eso dicen te quita el bugueo pero yo vamos, lo he intentado varias veces y esto no no funciona no 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 sé cómo van a cómo van a sobrevivir en esta misión sin mí la verdad porque yo soy imprescindible aquí no puedo ni guardar claro, estoy dentro de una misión en teoría bueno, en teoría no, sí y bueno, pues nada espero que no se nos haga cuesta arriba y que no necesiten mi ayuda mira, ahí todavía queda uno nada, no, necesitaban mi ayuda total yo no sé para qué estoy aquí y nada y aquí sigo bugueado no puedo hacer nada no puedo echar ningún hechizo no, no me cambio me cambio las habilidades y aquí esto no hace nada no puedo tirar con la ballesta digo, bueno, por lo menos a lo mejor puedo coger esta planta ¿puedo cogerla? ¿no puedo? sí, sí, sí que puedo coger la planta vale y ahora puedo hacer otras cosas no no puedo hacer otras cosas perfecto, muy bien bueno, podré podré hacer algo puedo no puedo meditar vale eso significa normalmente que tampoco puedo guardar vamos a probar no no puedo guardar será por la misión en la que estoy o no lo sé voy a cambiarme de misión a ver si es eso vale no sigo sin poder hacer nada muy bien voy a volver a cambiar lo de la granada a ver si cuela esta vez por alguna razón mágica que desconozco vale no no puedo hacer nada maravilloso pues nada sabes que te digo que nada espero que no se me haya guardado muy atrás y ya está es lo único que puedo hacer porque total no puedo guardar lo que sea jamás no no Gracias por ver el video.